Aopakaisho, gente de abocados, bueno aquí estoy, Iñi Vicens, volvemos con otro plato fit. En este caso en el día de hoy lo que voy a utilizar es una banda, una goma, algo con tensión y siempre digo lo mismo, vamos a hacer un ejercicio básico, unos ejercicios básicos para toda la familia, pero si es verdad que las tensiones de esas gomas tienen que ser equitativas a la fuerza y a la técnica que tú puedas trabajar. Objetivo, hacer esos ejercicios que hacemos con barras, llevarlos a un concepto goma y básico. Bueno, eso fue un artículo mega agotado en la época de la pandemia y después. Yo tengo gomas que me mandaron mis amigos de Rilson High, con según qué color, una fuerza. Una tensión. Vamos a hacer un concepto de peso muerto con la goma, vamos a hacer un tirón que sería un pull, un pull-ups, típicas dominadas con la goma y vamos a hacer ese press de banca o flexiones con barra, pero con la goma. Tres ejercicios y todos con esta gomita. Primer ejercicio, lo enganchamos con las piernas, abrimos las piernas a la altura de mi cadera, metemos bien la cabeza, subimos arriba, bajo con la espalda recta y subimos arriba. Imaginaos que yo tengo la barra, voy con esa barra y sigo arriba. Veis que utilizo piernas, espalda y en este caso me estoy ayudando un poquito también con las manos. Esto sería un ejercicio funcional y si vemos que ya no podemos más mantener esa espalda neutra y estamos agotados, me relajo, bajo abajo, le quito tensión a esa goma y sería ejercicio terminado. Todo esto que ha salido ahora viene de la película John Rambo, que estuvo por el monte y sacó un montón de técnicas de entrenamiento con el coronel trauma. Segunda idea de hoy sería enganchar a cualquier manilla de puerta, espalda bien recta, agarramos y hacemos ese tirón y cerramos bien la espalda atrás, si veis que podemos un poquito más, agarramos un poquito más la goma y seguimos, siempre bien posicionados, pecho fuera y cerramos esa espalda atrás. Y esta sería la opción básica con la goma de ese trabajo que hemos hecho hoy, que sería hacer dominadas en barra. Terminamos esta segunda y vamos a por esa tercera aposta. Para esta tercera aposta que sería un press de banca o una flexión de suelo, igual no tienes una barra, no tienes ese press de banca, entonces esto sería un trabajo efectivo bastante básico y veis que casi casi sin hacer mucho movimiento estoy trabajando todo lo que es la zona, pecho brazos. Sabemos que no todos tenemos la opción de ir a un gym, así que ponte en casa, ponte a hacer ejercicio físico, a nada que te mueva siempre suma. Veste varic equipo, seguimos en ello, agur agur, nos vemos en la siguiente.